bueno hola ahora sí ahora sí acá ahora acaba de salir escrito en el 63 así que vamos a verlo no es es que volador a ver como una armadilla de lo pico picadito quién es ese un speaker man es el esquí de imán es lo que con un jackpot como la hace la ceja ¿qué es eso? ah ese no es el espero no pregunta ese no es el el de cría de doble cámara el de saca espera un momento Oigan, vean No sé si el caso anda, pero aquí está la fuck boom Ven Ven aquí Acá Acá está la fuck boom Aquí está la fuck boom Es la primera vez que veo la fuck boom Pero es que, aquí este Es del El cámara de estapacaños Pero tiene como una máquina De estapacaños Oye, yo creo que está así porque El tabú se lo cortó en la mitad Y como no le podían poner las piernas Lo pegaron a esto Lo que sea que sea eso Ay, se está riendo X, D Ah, ah No Pensé que en verdad estaba cortada a la mitad Y lo había funcionado con Con eso, cosa Ese cosa Ay, no Ay, es contra la copia Ay, no ¿Viste que le recargaron el brazo? Y le inyectaron como Eso, un cuchillo Los titanes Y helicóptero Y cámara de helicópteros Bueno, esto ha sido por el todo el día de hoy Esto fue Esquivito LX63 Y Ahora Voy a cortar al dios Bye Bye ¡Gracias!